La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El libro de los Proverbios Capítulo 21 Como en los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño. Mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del limpio desea el mal. Su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considere el justo la casa del limpio, como los limpios son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor. Y el don en el seno, la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio. Mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el limpio, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes, y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Primera Corintios 12 No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús, sea anatema. Como tampoco nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, para el bien de todos. Porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con Él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con Él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad sin embargo los dones mejores. Ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Libro de Job Capítulo 20 Respondió Zofarna a Amatita y dijo, Por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento? Aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocara en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará, y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspide será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre las sacará Dios. Veneno de áspide eschupará, lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese. Por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Capítulo 21 Entonces respondió Job y dijo, Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré. Y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos, y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¡Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores! Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Por qué qué deleite tendrá Él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando Él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos, y las imaginaciones que contra mí forjáis. Porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe, y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo, pues, me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!